La Biblia de la México La Biblia de la México porque la juventud, algo está pasando, un fenómeno muy grande y queremos que... ¿Qué ha pasado con los juventudistas o biópatas de verdad y de corazón? La comunidad dominicana tenemos que huir. La comunidad dominicana tenemos que huir. La comunidad dominicana tenemos que huir.